¡Muchas gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y ya esta música porque la nuestra festeja pide para tocar el gago especialmente para ella entonces vamos a todos para todos es para una otra 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 es para todos entonces vamos a todos danzar el gago puede decir la la el gago me dijo que la mujer que él cantó fue, 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 fue fue embora y el gago escudadas y el pedido a su relación amada una canción que dijo que decía e así oi, vamo y el pecho, jefe y el pecho y el pecho y leí de floco No poco, no poco, no poco su de la arena En el caso, no poco, no poco, no poco, no poco, no poco, no poco, no poco y nozera ¡Vamos! ¡Vamos! Y yo que te pudo, 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 que te pudo la mente que me deixe un puro, no concurso, no concurso, no concurso de veras de finas, com a puro, com a puro, com a puro, com a puro y donzela. ¡Vá lá! ¡Vá lá! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 Porque hablamos sozinhos na rua, nos chamamos loucos Porque cantamos estrelas no céu, nos chamamos loucos Porque calculamos un sem baja en el corazón No nos chamamos de dos palabras, las que irían sin comer Para nos avaliar o Senhor, da sua felicidade, da sua alegria Até Deus se brinca a nós, para o amor sem imagem Nasceu, nasceu A oração me espalhe pela boca, mas a minha voz fica a tocar A liberdade amo, a liberdade amo Nosso amor é rio, nosso amor é rio, nos chamamos loucos Porque hablamos sozinhos na rua, nos chamamos loucos Porque calculamos estrelas no céu, nos chamamos loucos Porque cantamos estrelas no céu, nos chamamos loucos Por que cansamos, nos chamamos loucos Porque hablamos sozinhos na rua, nos chamamos loucos Porque cantamos estrelas no céu, nos chamamos touch Porque cantamos estrelas no céu, nos chamamos loucos Mas tentamos nos chamamos, nos chamamosLOC SEM SAY A OR center no céu, nos chamamos entonces ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!